Muy, muy profundamente emocionante y bueno, han sido muchas las personas que han trabajado y colaborado para que la presentación termine siendo tan linda, tan emotiva. Despedir a una amiga, a una compañera nunca es fácil y bueno, su aporte en nuestro trabajo fue muy importante y realmente el marco de presentación del libro creo que le dio un sentido y una relevancia al homenaje diferente. Así es que creemos que el libro, bueno, es un aporte como decimos al debate de la situación de San Juan y que el capítulo de Sandra marca también un trabajo muy importante de las mujeres en este nuevo tejido, en esta nueva trama que tenemos que comenzar como humanidad, fundamentalmente pensando en recuperar saberes ancestrales para pensar en otras formas de producir y en otras formas de vivir en este planeta. Alejarnos de los extractivismos, encontrar las alternativas y saber que las alternativas nos pertenecen a todes y que tenemos que empezar a construirlas desde abajo y no esperar que vengan de arriba. Nos ha emocionado muchísimo, nos ha completado una parte importante de esa despedida que hicimos de Sandra en una etapa dura que fue comenzando pandemia, en donde toda su obra quedó aparentemente inconclusa porque la gente que la conoció, sus alumnos, sus colegas, todos querían decirnos cosas preciosas como las que hoy escuchamos y que a nosotros también nos mostraban una faceta que en parte yo conocía porque estaba muy cerca de mi hermana, pero a nivel familiar con los chicos, sus hijos, era importante que también pudieran apreciarla. Y este homenaje ha sido realmente muy valioso por esto porque nos ha completado todo ese panorama que tenemos de un ser increíble. Bueno, mi hermana profesionalmente para mí era lo más, yo la tenía de guía, su pensamiento siempre fue de avanzada, estaba bien adelante de muchas de las cuestiones que hoy están en discusión. Y bueno, realmente estamos contentos porque se haya concretado este homenaje, que la institución lo haya hecho propio, la universidad y la facultad, agradecidos, un equipo precioso de gente que sin duda Sandra debe haber estado sintiendo y despidiendo porque realmente sabía que era gente tan valiosa que, bueno, también quedaba acá como legado y como continuador de su inmensa tarea.